El sendero abandonado Váyanse a la chucha y todos los huevones Enchufa, 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 enchufa Enchufa duro papá, enchufa, 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 enchufa No te olvides de enchufar Tengo que decirle a todos los huevones que se vayan a la chucha y que dejen de hueviar Que compren por aquí, que compren por allá, dejen de hueviar y vayas a enchufar ¡Vení! ¡Ay! ¡Ay no! Que huevón que tiene la cagada Enchufa, 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 enchufa Enchufa duro papá, enchufa, 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 enchufa Tengo que decirle a todos los huevones que se vayan a la chucha y empiecen a enchufar El consumismo no tiene acorralado y hasta el pitufo tenemos bajoneado ¡Enchufa, enchufa, enchufa, enchufa rico mi amor! Ayer juegué, ayer juegué, ayer juegué, ayer juegué, ayer juegué Estaba equivocado, me estaba encarillando, no estaba enchufando Estaba callanqueando, estaba callanqueando Estaba equivocando, me estaba encarillando, no estaba enchufando Estaba callanqueando que soy huevón, soy huevón, soy huevón Ayer juegué, ayer juegué, ayer juegué, ayer juegué Estaba equivocado, me estaba encarillando, me estaba enchufando y estaba callampeando Enchuva, enchufa, enchufa Enchuva, enchufa, enchufa, enchufa Vení, vení, te voy a decir un secreto, ven, shhh, no callampes Enchuva, enchufa, enchufa, enchufa Enchuva, enchufa, enchufa, enchufa Enchuva, enchufa, enchufa, enchufa En síntesis, enchufa